Piñe es un festival, música junto al mar La, 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 la La, 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 la Que nada dura para siempre Es una frase de amor Es un amor diferente Es un festival, música junto al mar Vuelveme a querer No me castigues Ven aquí a decir Cómo se vive con el frío en el alma Cómo le hago sin ti Cómo le hago Hacen que el tiempo cura todo Pero sin años son muy pocos Porque estoy seguro Cómo le hago sin ti No te rajes, viña Cómo le hago sin ti Y yo jamás Y hoy vuelas de mi vida Haciéndome una herida Que no merecí Conmigo, viña Si yo siempre te di Lo mejor de mí Tal vez no fue suficiente Y aunque tú nunca lo aceptes Sabes que siempre fue así Anciendes de amor, para ustedes Mi vida sin tu amor Será Un camino que no sabe a dónde va Es un recuerdo del pasado Una historia que ha llegado a su vida Mi vida sin tu amor Será La de un amante con un roto corazón Mi vida sin tu amor Es barco en alta mar Sin fuerte ni ilusión Mi vida sin tu amor No es más Que el grado invierno De mi soledad En el silencio de la felicidad Más que no encuentras un lugar Mi vida sin tu amor No es más Que en ti mi abrazo Que no volverá Será la soledad Estar sin ti Yo sin tu amor Yo sin tu amor No sé vivir Muchas gracias Yo sin tu amor No sé vivir Chile ¿Qué puedo hacer? Para que tú sepas que yo aún Que sigo amando ¿Qué puedo hacer? Para que tú sepas que jamás Yo te he olvidado Si ya no puedo quererte Si ya no puedo besarte Si sé Que hasta tus lindos ojos Es amorosamente Y tu friandad me ven Yo sabré Que no volveré a amar jamás Como el día más Yo sabré Que el final de nuestro amor Es fin De un sueño dorado ¿Qué puedo hacer, vida mía? No hay solución, no le encuentro Solo me queda el consuelo De llorar por dentro ¿Qué puedo hacer, vida mía? No hay solución, no le encuentro Solo me queda el consuelo De llorar por dentro Muchas gracias por su cariño Muchas gracias Música junto al bar La, 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 la